¿Qué pasa con la carretera austral? Hablemos también de la carretera austral. La semana pasada, el señor Tompkins, desde Argentina, que es el lugar donde él reside habitualmente, reaccionó contra un anuncio del Ministerio de Obras Públicas que se iba a licitar, o se iba a iniciar las obras por el Cuerpo Militar del Ejército para hacer el tramo de 6 kilómetros de la carretera austral que pasan por las tierras del señor Tompkins. El señor Tompkins ha dicho, no necesaria esta carretera, hay que seguir conectando por el mar. Claro, ¿es legítimo que lo plantea? Es legítimo que lo plantee. Uno siempre puede tener apreciaciones políticas, pero el gobierno de Chile también es legítimo que plantee, yo no quiero que existan pobladores en Chile que estén sujetos a la vía marítima. Quiero que todo el mundo en Chile tenga la posibilidad de tener un acceso por tierra y eso es lo que se pretende. El señor Tompkins plantea también las cosas medioambientales, absolutamente legítimo. Tenemos que ver que esta carretera no rompa la pureza de esa zona. En eso estoy totalmente de acuerdo con él. Pero hay otro argumento que me preocupa. Él dice, esta carretera va a costar mil millones de dólares, estos 10 o 15 kilómetros que se van a hacer, y este país tiene otras prioridades y esa carretera va a ocupar 150 vehículos. Ojo con este argumento. Este es un argumento casi terrorista, entre comillas, para las regiones. Con ese argumento todas las obras se hacen en Santiago. No hay otra forma de hacerlo. Si yo digo, esta carretera no puede hacerse porque la van a ocupar pocos vehículos, hay que hacerla en un lugar donde pasen muchos vehículos. ¿Dónde? Santiago. Si yo no digo, no podemos hacer un hospital allá porque va a tener pocos enfermos. ¿Dónde se hace el hospital? En Santiago. No puede ser que uno ataque una obra diciendo, va a tener pocos usuarios. Porque eso es simplemente centralización. Y por eso es tan importante que este país, de una vez por todas, tenga una política de transporte perdurable. Que diga, yo quiero que todos los chilenos estén conectados por tierra. Quiero que todos los chilenos tengan buenas carreteras. Y que está establecido de un gobierno al otro y que no se esté peloteando esto cada vez que alguien levanta la voz.